Muy interesante el movimiento del corto plazo en los títulos de nuestra operadora. A la vista del gráfico se podría decir que durante toda la semana pasada se ha estado desplazando lateralmente, consolidando de esta manera las alzas previas. Presenta también un importante hueco gap alcista en los 12,15 euros, nivel que se ha rellenado en varias ocasiones, pero por el momento no se ha cerrado, o lo que es lo mismo, anulado. Lo que parece claro es que por encima de la resistencia de los 12,47 euros cabría rebajar como escenario más probable la vuelta de los máximos anuales que se marcaron en los 12,93,5 euros.